Encontramos un dinosaurio en la piscina Tía, ¿se dio cuenta de lo que está saliendo de esa piscina? Sí, sobrina, un dinosaurio y la puede atrapar Uy, sí, tía, es verdad, vamos a verlo ¿Cómo te lo voy a atrapar? No, tía, por favor, no me voy No, no, yo voy a atrapar ¿Tú crees que mi tía lo alcanzó? Encontramos la casa de Mario Bros Herma, ¿te sabes qué es la casa de Mario Bros? Uy, hermanastro, ese es el juego favorito de mi infancia Sí, hermanastro, vamos a verlo más de cerca Herma, mira, la princesa está entrando a la casa de Mario Bros Mario Bros baja ¿Tú crees que Mario Bros y la princesa hacen linda pareja? Encontramos la casa de la bruja Mónica, ¿sí te diste cuenta de esa casa abandonada? Sí, viejita, ¿no te das cuenta de que está la casa de la bruja? Uy, no, Mónica, vamos a entrar para ver qué pasa Bruja, sale de tu casa abandonada Bruja, sale de tu casa abandonada Mira, Mónica, que no salió ¿Tú crees que la bruja nos va a encerrar en su cuarto? Amiga, si tú te das esa risa tenebrosa, parece que es de un payaso Uy, sí, amiga, la leyenda dice que si el payaso te ve, te atrapa No, amiga, vamos a ver Amiga, yo creo que la risa tenebrosa de ese payaso viene de allá Uy, sí, amiga, y ahí está Acabamos de encontrar un caracol Mamá, ¿sí te dio cuenta de ese caracol que se está escondiendo en esa tierra? Sí, mi hijita, ya lo vi Pero no lo vayas a coger que eso te puede picar Ay, no, papá, sí tengo mucho miedo pero yo quería atraparlo, vamos Papá, mire que ahí está el caracol Mijita, no te vayas a acercar No, papá, yo sí voy ¿Tú le tienes miedo a los caracoles? El mono trepador de árboles Mamá, ¿sí te dio cuenta de ese mono como se está trepando en ese árbol? Oh, sí, mi hijita, yo quiero tener un mono como él Ay, mamá, vamos a intentarlo con él Monito, baja que te queremos llevar a nuestra casa Monito, baja que te queremos llevar a nuestra casa Mira, mamá, qué bien ¿Tú crees que la vamos a poder llevar a nuestra casa? La momia se la acabó de llevar a la niña Mamá, ¿sí se da cuenta de esa niña que está sola en ese coche? Sí, mi hijita, ¿no te das cuenta que está atrás de la momia? Uy, mamá, es verdad, vamos a ayudarla Mamá, ¿saltá a la niña? Mamá, ¿saltá a la niña? Mira, mamá, que se llevó a la niña y dejó el coche ¿Tú crees que la momia se la llevó? La culebra que embaraza a las personas Mira, si te diste cuenta de esa culebrota Uy, sí, amiga, no te acerques porque te puedes quedar embarazada Uy, amiga, vamos a ver si te tienes embarazada Uy, la abrazada que mi amiga quiere quedar embarazada de ti Sí, salió, pero yo quiero ser la embarazada de ti ¿Tú crees que mi amiga la embarazó? Garfi versus el duende ¿Cómo se se da cuenta con que ya está Garfi? Oh, sí, mi hijita, no se da cuenta que es amigo del duende Uy, mamá, es verdad, vamos a decirle que no debe ser amigo del duende Garfi, ¿tú no puedes ser amigo del duende? Garfi, ¿tú no puedes ser amigo del duende? Mira, mamá, que se peronó un cojo en la mano ¿Cuál de los dos tú crees que va a ganar? Vimos a un tiburón en el lago Mamá, ¿sí te diste cuenta de lo que está saliendo de ese lago? Sí, mi hijita, es un tiburón que lo puede comer Uy, mamá, es verdad, pero vamos a llamarlo ¿Tiburón sabe que te quiere conocer? ¿Tiburón sabe que te cargamos conocer? Mira, mamá, ¿qué está saliendo? ¿Tú crees que debemos huir de todo este lugar? La bruja que secó todos los árboles del parque Mónica, ¿sí te diste cuenta de que ese árbol se está secando? Sí, mi hijita, ¿no te das cuenta de que la bruja chizó el árbol? Uy, es verdad, Mónica, vamos a decirle a la bruja que ya no lo haga ¿Tú crees que la bruja no nos hizo caso?